Sí, la duda era sobre si se hará o no la muestra. Y bueno, los profes del consejo directivo, la directora, decidieron hacerlo y los profes, sobre todo de software, trabajaron muchísimo en eso con los estudiantes del tercer año de software, que son los principales actores en esto. Y bueno, ellos tienen toda esta cuestión técnica. Y bueno, podremos dar entonces la muestra a través de charlas que se van a dar entre el 2 y el 6 de noviembre. El público general la va a poder ver a través del canal de YouTube del Instituto Superior. Si ustedes ponen en el buscador de YouTube, ponen Instituto Superior Villarosa y les va a aparecer de inmediato el canal. Ustedes se pueden suscribir, pueden ahí poner que el canal les dé avisos. Entonces les da aviso cuando empieza la charla. Y bueno, está muy bien organizadito. Vamos a tener 5 charlas. ¿Se va a tener que ver cada una de estas charlas con cada una de las especialidades que ustedes ofrecen desde la institución? Sí, vamos a trabajar con las carreras que estamos trabajando este año. Eso no significa la apertura para el año que viene. Porque ahora les explico. La única carrera que es definitiva con apertura anual es la de Tecnicatura Superior, Molina de Cereos y Jorioquinos. Las otras carreras que tenemos son con autorización a final de año. Nos autorizan si se abre o no la carrera el año siguiente. Entonces... ¿A esta altura no habría confirmaciones todavía? Todavía no tenemos confirmaciones. Apenas tengamos por redes lo vamos a estar difundiendo. Por las redes sociales. Y cuáles son esas carreras, obviamente, ¿no? Bueno, el lunes vamos a tener a las 19 una charla que van a estar los profes de Molina de Cereos y Jorioquinosas. Hay quienes estén interesados en esa carrera van a poder también consultar porque por el canal de YouTube se puede chatear y en el chat se puede hacer consultas. Que eso está muy bueno. Va a haber moderadores que van a leer las consultas de allí y las van a levantar, las van a dar a la reunión y las van a responder. Después, el martes 3 a las 19 será de Desarrollo de Software. También. También muy linda charla va a ser. El miércoles 4, también a las 19 horas, vamos a tener la charla de Gestión y Administración de las Organizaciones de la sede del Anexo Montecristo y de la Extensión Aulica de Honcativo que se están dictando allí. Y el día miércoles a las 20.30 tendremos la charla de la Tecnicatura Superior de la Administración de Recursos Humanos que la estamos dictando acá en Villa Rosario. El jueves a las 19.00 dos tecnicaturas vamos a trabajar. Una la de Gestión y Mantenimiento Industrial y otra la de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y para cerrar, el día viernes a las 19 horas también, la de Tecnicatura Superior en Bromatología. Bueno, un claro objetivo, ¿no? El hecho de mostrar lo que ofrece académicamente la institución. Esta es una actividad realmente de puertas abiertas. No presencial, pero bueno, a través de la modalidad virtual. Sí, este año ha sido un desafío importante. Hemos hecho mucho trabajo. Bueno, hasta junio todos teníamos la esperanza que en agosto volvíamos. En julio ya perdimos esa esperanza y en agosto nos preparamos para trabajar todo el año de manera virtual. Y bueno, hemos trabajado de manera virtual. Han sido muy lindos trabajos. Los docentes han puesto muy mucho trabajo, mucho entusiasmo y hemos hecho mucho seguimiento de los estudiantes y las estudiantes para que no se pierdan. Porque, bueno, el hecho de no asistir al instituto, de estar en la casa o en el trabajo, para muchos les hace... les facilita perder, ¿no es cierto?, el contacto con el estudio. Entonces, por ahí el seguimiento que hemos dado ha sido como más puntual, más intenso que en otras oportunidades. Bueno, con respecto a eso, ¿no? Se proponían las actividades, los alumnos debían devolver esas actividades. Bueno, ¿cómo fue el tema de la participación? Si tenemos que hablar de porcentajes. ¿Se han hecho un balance a esta altura del año? De decir, bueno, se cumplió con el 70, con el 80, ¿hubo deserciones? Porque también, bueno, seguramente en el medio las hubo. Bueno, esa pregunta es para María Carmen. No podría decirte ese dato porque no lo conozco bien. Pero en los grupos de docentes con los que he trabajado, sí, ha habido... Lo que pasa es que son muy... Hay una multiplicidad de situaciones. Hay estudiantes que dicen, yo prefiero dejar este año y arranco el año que viene. Hay estudiantes que dicen, no, yo voy a salir hasta el final del año. O el año que viene hago otra materia, una materia que este año no la voy a hacer porque tiene mucha práctica. Es una infinidad de posibilidades que se ha dado. Bien, bueno, va volviendo a lo que es esta quinta muestra que arranca el día lunes. Todo un desafío. Sí, todo un desafío. Espero que salga todo lindo, que salga todo bien, que los interesados y las interesadas puedan consultar bien. Así que vayan practicando en el chat de los vivos de YouTube. Bueno, así va a salir. Vamos a ver cómo sale. Bueno, la reunión entonces el lunes es la primera. ¿A partir de qué hora? De las 19 horas.